Bien, 14 horas y 11 minutos. Este es el panorama a esta hora de la tarde en el centro de Concepción. Esto es Cayo Higgins entre Aníbal Pinto y Caupol y Can. Gran congestión a esta hora de la tarde, producto de lo que le decíamos que ocurrió hoy por la mañana. Cerca de las 6 de la mañana y este camión que derribó postes del tendido eléctrico también derribó algunos semáforos. Allí la locomoción colectiva que está siendo desviada por Aníbal Pinto hacia San Martín, hacia Cochran para poder avanzar y llegar, por ejemplo, hacia calle Prat. Mientras que otros vehículos particulares y también de la locomoción colectiva pueden avanzar hacia calle Copolicán, pero en esa arteria son desviados hacia Barros Arana, también hacia calle Freire para seguir el recorrido por Freire. Todavía están trabajando los equipos de emergencia en calle Rengo con O'Higgins y es por eso este desvío de tránsito y que ha provocado esta alta congestión en el centro de Concepción. Vamos a revisar lo que está ocurriendo también en calle Freire con Copolicán. Imagen de las cámaras de la unidad operativa de control de tránsito. Esto está ocurriendo justamente con los vehículos que están siendo desviados desde O'Higgins por Copolicán hacia Barros Arana o también hacia calle Freire. Así que de verdad lo decimos, mucha, mucha paciencia para conductores, conductoras que transitan a esta hora por el centro de Concepción. Si puede evitarlo, si venía a hacer un trámite y puede hacerlo mañana, de verdad se lo digo. La recomendación hace que venga mejor mañana al centro de Concepción porque todavía no hay una hora estimada para abrir el tránsito por Cayo O'Higgins pasado ya calle Caupolicán. Imagen es en vivo e indirecto de lo que está ocurriendo a esta hora, repetimos, en Cayo O'Higgins, entre Aníbal Pinto, Copolicán e incluso el taco. Comienza más atrás en calle Tucapela, así que mucho, mucho cuidado tanto a peatones como también conductores. ¡Gracias! ¡Gracias!